Pero cuando el Padre te va a dar una instrucción Muchos de tus familiares, de tus amigos, de los seres más cercanos Se te van a levantar Por eso la revelación de Dios Tú no la puedes contar a todo el mundo No la puedes contar a todo el mundo Porque eso es solamente una bendición para ti Una revelación para ti El Evangelio de Cristo no es palabrería Es poder de Dios Si Él lo dijo, Él lo hará Y no te pongas como chismoso, como chismosa Ay, es que Dios me habló y me dijo esto Lo primero que te va a decir tu mami Que no quiere nada con Cristo Mi hijo no se meta porque a su abuelito se metió y se quebró Es lo primero que te va a decir ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? O sea, esa gente La revelación que tuvo En este caso, David A ellos no les importó en nada Por eso tú no debes de comentarle a nadie Lo que el Padre tiene contigo para hacer Pero la gente feliz Ay, Dios me dijo que vendiera empanadas Y que yo voy a ser el más vendedor Si no, no ponga el negocio de empanadas y ya Y denle la gloria a Cristo Amén Versículo 4 Entonces David Ay, ay, ay Mire Entonces David volvió a consultar a Jehová Ojo En un momento determinado Esas voces ahí Pusieron como Con intriga a David A consultar de nuevo Mire lo delicado De estar contando Todo A las demás personas Y Jehová le respondió Y dijo Otra vez le respondió Y le dijo Levántate Desciende a Keila Pues yo entregaré En tus manos A los filisteos Otra vez le volvió A decir lo que De estar contando 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 De estar contando